El alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Becerra Vilches, y el equipo de la Gerencia de Infraestructura presentaron el resumen de actividades realizadas y planes de ejecución de próximas obras. Los trabajos en infraestructura están orientados a mejorar las condiciones de estudio de los niños y jóvenes de distintos puntos de la jurisdicción. Este trabajo se realizó gracias a los acuerdos de obras por impuestos con el Banco de Crédito del Perú. En infraestructura vial se han realizado y siguen ejecutando labores en varias calias de la ciudad para mejorar el fluido de tráfico vehicular y peatonal. Becerra indicó que por el momento son escasos los recursos con los cuales se cuenta, pero se están logrando gestiones para obtener el financiamiento de los proyectos en cartera. Sí, efectivamente en esta oportunidad ha tocado la exposición de todas las actividades y acciones que se están tomando por parte de la Gerencia de Infraestructura. Como hemos visto, hemos hecho un recordaris de lo que sucedió el año pasado en este aspecto y de lo que tenemos en ejecución y planificado para este año 2016. Por el recorte de 22 millones de soles en los presupuestos iniciales se ha tenido que establecer prioridades para la ejecución de obras. Para obtener el financiamiento se están logrando acuerdos y convenios con otras entidades para poder cumplir así con las metas establecidas. En el caso de Chanchamayo es una obra que ya está en proceso de licitación, como ustedes han visto en la exposición. En los próximos días debe estar levantándose algunas observaciones que tuvo este proceso por parte de uno de los postores y estamos ya prontos a iniciar. No podemos establecer una fecha exacta porque todavía está en proceso la adjudicación de esta obra por un monto de dos millones de soles aproximadamente. De la misma forma, yo creo que a fines de esta semana o la próxima semana, a más tardar debemos estar subiendo ya al portal del OCE la licitación de la pavimentación del tramo 2 de la vía de evitamiento. Durante el 2015 se logró concluir 24 obras con una inversión de 16.694.000 soles. El objetivo es superar el número de obras y elevar el nivel de inversión.